Muy buenas tardes para todos y como les dije hace un momento para mí es un honor tener la oportunidad de compartir una temática sumamente interesante y desafiante para muchos porque ciertamente este año producto de todo lo que hemos tenido que vivir pues muchas empresas y marcas personales especialistas han tenido que asumir un desafío muy importante que tiene que ver con el hacer un curso online para algunos fue una primera vez para otros fue algo normal porque ya lo venían haciendo de digamos de manera un poco tímida pero lo cierto es que según los indicadores pues que ya hemos podido ver en la práctica y hemos podido visualizar en las noticias o en los comentarios que nos hacen nuestros colegas y que vemos publicados en importantes portales en el mundo nos hemos dado cuenta que el salto que se ha dado en cuanto a lo que es el diseño o creación de cursos online ha sido exponencial por supuesto cuando nosotros comenzamos este este nuevo año digamos en el primer trimestre del año ya nosotros traíamos un camino recorrido en en lo que es tema de diseño de cursos online donde nos encontramos con algunos indicadores que creo que es importante que ustedes lo sepan puesto que había mucha resistencia hacia formarse a través de canales digitales pues había mucha resistencia al cambio habían muchos aspectos que hacían que aquel usuario no creyera en una formación bajo ambientes digitales algunos prácticamente de manera obligada fueron entrando en el mundo pero si sin tener una confianza plena porque obviamente traíamos una formación netamente presencial y creíamos que los cursos completos los podíamos ver en un auditorio en un salón que alquilábamos para dictar nuestras formaciones o sencillamente cuando íbamos a la universidad y nos conseguíamos con clases magistrales que nos daban algunos profesores y que eso nos inspiraba confianza digamos que años antes de que ocurriera la explosión que ha ocurrido con el tema de los cursos online con por el tema pandemia pues estos eran factores muy determinantes en este ámbito en qué sentido que quizás la timidez provenía era que la falta de capacitación y de formación que podían tener algunos especialistas hacia lo que es la creación de cursos online era bastante alta sin embargo llega un momento de cambio tan importante como es el tema pandémico y entonces se comenzaron a observar indicadores muy importantes como fue un incremento en la venta de cursos online por diferentes plataformas plataformas como edx plataformas como cursera como miriada comenzamos a ver que ya el consumo se se fue elevando a medida que la pandemia fue haciéndose un poco más elevada dado que las preferencias de los consumidores pues se volcaron hacia los canales digitales más allá de eso esas ventas pues se pudieron haber incrementado también porque los contenidos eran inéditos eran novedosos y iban también asociados a las necesidades de los consumidores de allí que la matrícula de actividades en línea se hizo todavía mucho más elevada en qué sentido que esa matrícula pues este llevó a que se diversificaran todas las actividades en línea en en cuanto a cursos online a workshop a masterclass a webinar y todos aquellos tipos de actividades que tienen que ver con temas de formación ahora bien el un desafío más y que hizo que se profundizara más en la temática de cursos online tiene que ver con que uno de los grandes a nivel tecnológico como es el caso de google nos presentó una nueva propuesta de certificación y de formación a través de la obtención de certificados de acuerdo a las necesidades del mercado ellos vi muy bien estratégicamente han dispuesto una plataforma que le permite a que el usuario certificarse en muy poco tiempo por un monto que ellos pagan en dólares obtienen un certificado de forma rápida de forma sencilla y de acuerdo a la disponibilidad que pueda tener el hora el usuario en cuánto tiempo y en cuanto a cuándo es que él decide formarse y cuándo es que él decide estudiar en han hecho de que el nivel de preferencia hacia el registro en este tipo de plataforma también se dé de manera elevada esto quiere decir que se ha puesto a competir digamos aquellas marcas que funcionan de manera privada con grandes organizaciones como en este caso pudiéramos centrar las universidades con los institutos de formación donde estábamos acostumbrados quizás a una oferta académica tradicional pero ella en la incursión de los grandes de la tecnología pues el escenario es totalmente diferente eso hizo entonces que los creativos de de emprendimientos tecnológicos y de otras empresas que ya traían rato o alguna experiencia en el mercado y hizo aparición y mayor uso y preferencia hacia el consumo de plataformas y de allí pues podíamos ver que en el caso sobre todo en colegios y universidades comenzamos a observar mayor uso del google classroom como una de las plataformas y esa era una herramienta y existía en google pero había muy poco uso de la misma porque los usuarios no se habían visto en la necesidad de hacer uso de ella digamos entonces que estos factores que les he comentado y un factor tan determinante como ha sido el teletrabajo y el tener que mantener una distancia social hizo que los cursos en línea tomarán la delantera durante esta pandemia y por eso es que hoy en día uno de los indicadores bastante digamos que que nos permite tener una visión un poco más allá de cómo va a ser el comportamiento en el 2021 es que el 92% de los estudiantes están interesados en el uso de diferentes dispositivos en el proceso de aprendizaje y cuando hablo de estudiante me estoy refiriendo no solamente aquel que está en la universidad que el que está en el colegio sino al colaborador que está en la empresa al empresario y a todos a los emprendedores y a todos aquellos que necesitan tener un proceso de formación digamos que de manera continua entonces esto ha generado a que plataformas que antes no eran gratuitas pudieran entregar a algunas digamos algunas opciones gratuitas para que estos usuarios puedan hacer uso de ellas y puedan formarse dentro de la virtualidad entonces nos conseguimos con un zoom donde su curva de comportamiento fue exponencial en temas de formación entonces comenzamos a hacer cursos utilizando la plataforma de zoom y algunos fueron de manera gratuita algunos fue simplemente un pre lanzamiento que se hizo de algunos cursos utilizando la plataforma su para luego dar paso o activar una pasarela distinta hacia un ambiente de aprendizaje digamos más consolidado más elaborado y mayor estructurado como en este caso puede ser plataformas como leer press de wordpress plataformas como mudel por ejemplo plataformas como hotmart y todas las demás aplicaciones asociadas que pudiéramos utilizar en algún momento para alimentarte este tipo de sistema como es en el caso pues de canva google classroom en google classroom que también se puede integrar hoy en día en otro tipo de plataformas genial y para hacer infografías interactivas entonces digamos que este escenario pues nos ha marcado porque se habla inclusive de una era de transformación digital tan alta donde los cursos en línea van a comandar no solamente ya lo que nos queda del año 2020 sino todo lo que viene del 2021 en adelante esto quiere decir tú que me estás escuchando tú que me estás viendo hoy puede ser que hoy pudieras al finalizar este workshop pudieras irte con la inquietud de si hacer o no un curso online y eso es lo que te quiero entregar hoy como objetivo que puedas entender cuál es esa verdadera ruta cuál es ese verdadero paso que tú debes cumplir de forma que desde el momento que concibas esa idea de crear un curso online pues llega puedas llegar al fin a feliz término no sólo en niveles de monetización que tú puedas lograr pues en cuanto al posicionamiento que logres con tu curso sino que realmente logres consolidarte y ubicarte como un especialista en el mercado que realmente tenga la credibilidad y las preferencias de los consumidores porque tú has podido entregar aquello que has aquilatado aquello que has reservado durante muchos años de formación y experiencia profesional lo vas a poder entregar a través de estos canales digitales entonces si quieres hacer un curso online y lo primero que te diría yo es que el beneficio principal es que tu curso online hoy en día se puede convertir en la banca en línea personalizada para ti porque es eso es porque es como si tú tuvieras un cajero automático donde tú pudieras disponer de manera inmediata del dinero que está pagando un usuario al momento de crear que te compra tu curso online entonces eso hace que las transacciones prácticamente y el esfuerzo que tú puedas hacer al momento de crear el curso online rápidamente vas a tener un retorno de inversión del mismo y a la vez vas a poder digamos que monetizarlo rápidamente y tú pues puedes estar en la playa puedes estar durmiendo puedes estar de vacaciones o sencillamente haciendo cualquier otro tipo de actividad y tu curso se va a estar vendiendo de forma automática esas son las tendencias y eso es en lo que deberíamos de estar trabajando hoy para que podamos tener vigencia en todo lo que se viene en los próximos años de allí pues que es necesario que tú entiendas que el roadmap entonces es esa ruta que tú debes de plantearte que tú debes trazarte a la hora de pensar en crear tu curso online en un momento les voy a enseñar me voy a permitir explicarle primero para después llevarlos a la práctica y poderles mostrar cada uno de los elementos que nosotros necesitamos considerar a la hora de crear un curso online entonces lo primero que tienes que tener en cuenta es que el roadmap es la ruta cuál es el ciclo de desarrollo que tú tienes que plantearte como especialista a la hora que tú vas a crear el curso online que tiene que tiene como un objetivo fundamental y es exponer visualmente los objetivos es aquello que tú quieres qué es lo que tú quieres enseñar qué es lo que tú quieres que aprendan los usuarios porque a veces cometemos el error que primero pensamos en lo que yo quiero mostrar pero probablemente me estoy distanciando de lo que quieren consumir entonces eso es un tip que les doy es que tenemos que tener claridad el para que nosotros estamos creando o vamos a crear un curso online entonces para que este sea exitoso tenemos que tomar en cuenta tres aspectos sumamente importantes lo primero es que tenemos que comprender para qué voy a crear el producto no puedo y nunca puedo cometer el error de pensar de que yo voy a crear el producto para mí yo lo voy a crear para un grupo para un grupo de usuarios para un perfil de consumidores que yo he definido que sé que van a comprar mi producto yo no puedo crear un curso que él va a moverse en el aire como segundo aspecto es que yo tengo que crear un curso donde yo pueda consolidar lo que el cliente quiere y lo que el mercado requiere aquí entra es que si yo soy proveedor de servicios en el área de e-learning por ejemplo yo tengo que hacer un análisis de aquello que quiere el cliente para que mi propuesta sea en función de lo que él desee pero también de lo que el mercado requiere y eso es muy importante porque de pronto yo puedo ser un especialista que puedo tener muchísima experiencia en algo pero no estoy clara o no estoy claro en aquello que está requiriendo el mercado allí entran los términos de vigencia del contenido el contenido debe ser vigente el contenido debe tener el basamento académico el fundamento académico que a ti te permita posicionarte como como experto y uno de los beneficios que te da el poder crear un curso online es la credibilidad que tú puedes transmitir a través de una pantalla simplemente explicando de una forma coherente fácil sencilla pero bien fundamentada un tema una lección un concepto un aspecto que tú quieras profundizar y que sabes que ese usuario puede estar necesitando además tenemos que tomar en cuenta es que yo puedo tener una grande una gran idea y yo sé lo que quiere el mercado pero no sé cómo accionarlo y de allí que es tan importante saber el cómo el cómo yo tengo que ejecutar esos pasos que son tan importante para que aquello que yo soñé aquello que yo pensé que podía lograr al lanzar ese curso online realmente se iba a lograr de allí puedes que entonces lo primero lo primero que yo les diría a ustedes es si van a hacer un curso online plantense este interrogante que quiero como quiero enseñar y que quiero que aprendan entonces en ese como veremos más adelante que hay una serie de elementos que yo tengo que considerar para que se como realmente me permita llegar a parámetros de calidad y a parámetros de preferencia para los consumidores además y en el que quiero que aprendan tiene que ver mucho con los objetivos si yo no tengo unos objetivos claramente definido y aquí hay muchos errores a la hora de la definición de los cursos online porque un tema son los objetivos que puede tener el contenido como tal pero el otro es cómo hago yo para vincular eso que tiene el contenido con aquellas necesidades que están buscando los usuarios cubrir a partir de poder cursar o mirar o comprar un curso online entonces es importantísimo que nosotros tengamos claro en el cómo quiero enseñar y que quiero que aprendan mis consumidores de partiendo de esto en mi experiencia y en nuestra experiencia acá en el diseño de cursos online nos hemos conseguido con algunos aspectos que creo muy oportuno compartirte el día de hoy y lo primero es que es que no hay que no tenemos a veces las necesidades claras del mercado entonces ha pasado que se hace una gran inversión a nivel de cursos pero no se hizo un análisis previo del mercado sin ni siquiera tener que contratar a un experto en análisis de mercado sino que tú mismo de pronto te hubieses puesto a revisar en blog en comentarios en youtube en publicaciones en las redes sociales en comentarios que puedan hacer tus amigos que pudieran estar enunciando esa necesidad de formación que pueden tener hacia alguna área entonces a veces nosotros creemos que el curso que nosotros estamos pensando es el que están necesitando es el que están necesitando las personas y resulta que terminamos fracasados o tenemos terminamos frustrados porque no es lo que nosotros queremos mostrar sino lo que el mercado está requiriendo en estos momentos por ejemplo cursos como cómo prestar un mejor servicio en el área de delivery sería un tip que yo les doy allí de cómo poder ofrecer ese servicio mejor a través de un proceso de formación que yo le pueda dar a las empresas pero que también pueda dárselo a los prestatarios del servicio en la cadena final en este caso pues los chicos que hacen la distribución del delivery como tal ese tipo de actividades necesitan formación no podemos llevarlo ahorita a una academia presencial pues hagámoslos online busquemos la forma hacia micro learning hacia pequeñas cápsulas pequeñas píldoras que podamos nosotros crear de forma de ir educando aquí la formación es muy importante para que el servicio pues pueda mejorar en el día a día y esos controles de calidad pues cada día nos den mejores resultados entonces cuando yo estoy creando el curso en la y yo de pronto puedo ser un especialista en atención al cliente yo también tengo que ver que mi cliente solamente el que me hizo la solicitud por whatsapp que me hizo una compra en línea sino que si yo tengo en mi cadena de mi modelo de negocio yo tengo esa persona que basta que hace el delivery al sitio también tengo que cuidar esos aspectos entonces aquí la formación es sumamente importante otro detalle que a veces obviamos y es que olvidamos para quién estamos creando el producto entonces a veces utilizamos palabras que no están tropicalizadas y sobre todo si nos vamos a nivel latinoamericano lo que es la redacción a veces la hacemos muy difícil redactamos como expertos y solamente lo voy a entender yo porque yo soy el experto pero quien va a consumir ese producto no lo entiende probablemente algún curso demasiado denso demasiado estructurado que las personas a la hora de matricularse en el curso no termina siendo de su agrado por otro lado a veces obviamos las posibilidades que puedan tener de conexión a las personas y imagínense en zonas donde tienen dificultad de internet y de acceso sobre todo al tema de videos y si yo centro solamente mi curso en plataforma de video la frustración que van a sentir esas personas que tienen limitaciones con el acceso a internet va a ser bastante alta entonces tenemos que buscar que nuestro curso pueda realmente atender todos esos públicos objetivos porque aquí no vamos a tener un solo público objetivo aquí tenemos diversos públicos a los que les puede interesar nuestro producto y por eso tenemos que hacer el curso online lo más diversificado posible con todos los elementos que nosotros podamos incluir otro aspecto es que no validamos la idea realmente ese curso que yo he estado soñando y que estado pensando se está necesitando lo he consultado con algunos colegas es revisado en internet para ver si ese curso existe si se llama igual al mío si tiene la misma duración si estoy planteando las mismas temática si estoy planteando algo distinto a lo que ya está en el mercado entonces digamos que aquí estos aspectos son sumamente importante es necesaria la validación de la idea porque si yo no hago no cumplo este proceso no cumplo este proceso entonces él la única persona que se cree que eso va a funcionar soy yo porque obviamente yo soy la experta que estoy haciendo mi curso entonces si estás en estos momentos soñando pensando que en el 2021 pues te estás planteando el escenario de crear un curso online es importante que desde ya comiences a validar la idea en tu grupo de amigos lanza encuestas preguntas de que quisieran que fuese el curso pero ten el feedback de la gente porque estoy segura ya que una vez que una vez que tú puedas lanzar el producto al mercado pues obviamente ya va a tener unos posibles compradores o o algunas personas que pudiesen estar interesada en ese producto el otro aspecto es no hacer pruebas cuando nosotros no hacemos pruebas pues corremos un alto riesgo de que cuando el producto llegue a manos del cliente pudiera fracasar y esto va en dos ámbitos no solamente para el equipo que hace el diseño del curso online sino para el cliente el cliente el cliente tiene que probar y aquí hay un aspecto sumamente importante y siempre lo digo en las asesorías algunos lo toman otros no lo no lo toman así pero es fundamental que al momento que tú decidas desarrollar un proyecto y learning tengas alguien de tu lado de tu marca para que le haga control y seguimiento al proyecto y learning porque buscamos esos elementos de enlace entre el especialista que tenga alguien que haga control y seguimiento de lo que se está haciendo y aquellos que nos corresponde que somos los creadores del curso le damos forma al curso a través de todos los canales digitales porque la idea es que unifiquemos criterios que hayan revisiones permanentes y que evitemos los errores de que cuando ya llegue el producto a manos del cliente pues surjan cualquier cantidad de observaciones que pudiesen afectar el producto el otro aspecto es la ausencia de planificación no es plantearte un gran proyecto y leer ni es que previo a que te plantees que vas a desarrollar ese proyecto tú tienes que establecer las etapas para planificar ese proyecto tienes que establecer un plan que está muy vinculado con los tiempos pero también está vinculado con los resultados es decir probablemente probablemente y lo que no han logrado prepararse o formarse en cómo hacer realmente un proyecto y learning esto no les resonará pero aquellos que si estamos de puertas adentra adentro perdón en el tema del y learning sabemos que es muy importante tomar en cuenta los tiempos en función de qué es lo que es lo que se los que quieren lograr el cliente o qué es lo que quiero lograr yo en función de de el producto que voy a ofrecer porque no es lo mismo montar una plataforma que sean sólo vídeos a montar una plataforma con el mismo contenido pero donde hay vídeo donde puedan haber actividades donde hayan descargables donde hayan una serie de elementos que necesitan necesitan ciertos tiempos de producción que a veces los odiamos. ¿Y los odiamos por qué? Porque no lo sabemos, porque no conocemos el proceso. De allí que es muy importante, como les dije hace un momento, formación, todo lo que tiene que ver con entrenamiento permanente y conocimiento de lo que estamos haciendo. Además, en algunos momentos nos encontramos también con un error que diría yo que eso es la columna vertebral de un proyecto e-learning y es el contenido. Si yo como experto no tengo organizado el contenido, el proyecto se me vuelve cuesta arriba. En qué sentido que al poder organizar yo el contenido esquemáticamente con todos los puntos que van a estar asociados al contenido, los desencadenantes que vayan a estar asociados a cada uno de estos elementos van a poder plantearse de forma clara. Porque probablemente como experto lo voy a saber solamente yo, pero quienes van a ejecutar el trabajo necesitan tener la información clara, ese paso a paso de cómo es que se va a presentar el contenido en el canal digital. En el sentido de que el contenido no es solo teoría, sino que yo tengo que articular ese contenido hacia algunas acciones que tienen que ver con que yo voy a conducir al usuario dentro del curso para que él pueda saber cuál es el recorrido, cómo él va a aprender dentro de la plataforma, qué es lo que él va a hacer dentro de la plataforma. Y ojo, este aspecto no corresponde solamente a aquellas personas que estamos dentro de un equipo, en tal caso, ejecutando un proyecto y-learning, sino que es una labor compartida con el experto. Entonces, acá el mensaje es que si probablemente tú subcontratas el servicio o contratas el servicio para que te hagan un proyecto e-learning, tienes que estar clara o claro que este paso debe cumplirse. Pero también, si lo haces tú, también tienes y digamos que todo el trabajo, pues, de creación, montaje, todo lo que es producción del curso, también lo haces tú, pues, también tienes que saber que esta organización del contenido es fundamental porque es lo que te va a dar la coherencia lógica, la coherencia académica y la coherencia instruccional que necesitamos que se cumpla en todo el, digamos, el proceso que hemos definido a nivel de desarrollo del curso. Otro aspecto, otro error, diría yo, que sucede con mucha frecuencia es la improvisación. Improvisamos con mucha frecuencia en el tema de los cursos. Ah, hoy se me ocurrió una idea, ya la semana que viene monté el curso, monté una campaña paga donde yo empecé a promover el curso y monto el curso en sesiones en línea directas utilizando, pues, la aplicación Zoom, por ejemplo. Y monto mi presentación, monto mi diapositiva, le comparto algunos contenidos que considero yo como experta, que puedo compartir, pero llegué hasta allí. Y pienso que esa improvisación tenemos que cuidar porque el e-learning no es llevar un curso a que yo lo dicte por Zoom. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque no es que no lo puedas hacer, es el cómo tú organizas el curso online que vas a dictar apoyándote en la plataforma Zoom. Son dos cosas totalmente distintas, porque la diferenciación que tú vas a ofrecer como experto va a estar en el cómo, no en la plataforma. Y por eso es que vemos con frecuencia muchos mensajes de reflexión, que el e-learning no tiene que ver tanto con tecnología como con nivel de experiencia del especialista, no tiene que ver tanto con el diseño que tú hagas gráfico, en tal caso de la plataforma, sino en lo que tú ofrezcas. Otro aspecto que es sumamente importante que tú tomes en cuenta es la profundidad académica. El contenido no puede venir de cualquier lado. El contenido debe ser claramente organizado y estudiado para poderlo exponer en los tiempos que se hayan estimado para el curso. Además, para ello, eso te va a dar la claridad de poder escoger las herramientas adecuadas. Y si tú no haces eso, pues entonces estas herramientas al final, pues pudieses utilizarlas o sencillamente a veces ni siquiera era necesario utilizar esa herramienta porque ni organizaste bien el contenido, ni le diste la profundidad académica, ni estableciste las actividades adecuadas para las plataformas que ibas a utilizar. La falta de control y seguimiento, ya se los indiqué que es muy importante involucrarme en el proceso de creación, vivir, hacer cuerpo a la hora de crear el curso online y a veces que no tenemos un diseño instruccional o no indicamos las instrucciones precisas de lo que nosotros queremos que hagan nuestros consumidores o nuestros participantes o nuestros estudiantes a la hora que compran un curso online y que no organizamos el lanzamiento del curso online. Entonces, pagué publicidad o saqué unos posts donde coloqué el curso y no se vendió. Todo esto obedece a un proceso. A un proceso, por eso el e-learning no camina solo, camina aliado con otras herramientas, como en este caso, tenemos que apoyarnos mucho en el marketing digital para hacerlo sentir en el campo o en el área donde nosotros nos estamos desenvolviendo. Por eso es que con esto que les he indicado, llegamos a algo muy importante y en el tiempo que me queda quiero aprovecharlo al máximo y tiene que ver con el modelo Midas de un curso online. Y aquí es el roadmap que yo te comparto hoy. ¿Por dónde tienes que comenzar a crear tu curso online? Primero establece 3 preguntas fundamentales. ¿Quién, quiénes, el qué y el cómo? Partiendo de esas 3 interrogantes, tú vas a poder hacer tu proyecto. Sea un curso online o sea una academia online en la que tú aspires a entrar. Por ejemplo, la primera pregunta, el quién, quiénes, tiene que ver con el análisis del mercado. Analiza el mercado. Ya se los comenté hace un momento. ¿Quiénes son los consumidores? ¿Cuál es el objetivo y alcance que va a tener el curso o los cursos? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuál es la capacidad de inversión que yo estoy preparada o preparado para incorporarlo al proyecto? Porque a veces queremos tener un Ferrari, pero no tenemos el recurso para comprar el Ferrari, sino un carro de menor marca. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Y el precio, en el, perdón, evaluar cuáles son los precios que se están manejando en el mercado. De forma que, digamos que al final, pues este análisis, algunos aplican inclusive hasta un análisis FODA, que Xavier en su exposición lo comentó, algunos todavía lo usamos, porque es sumamente importante que miremos, que hagamos esa radiografía para ver en dónde estamos con respecto a ese producto que queremos crear. La segunda pregunta ya es el qué. Entonces, yo tengo que definir qué tipo de curso voy a ofrecer. Ok, es un videocurso. ¿Qué le vas a ofrecer a las personas? ¿Vas a ofrecer documentos descargables? ¿Vas a entregarle un e-book? ¿Van a hacer actividades? ¿O le despliegas todos los contenidos y ellos al final realizan un test? Todos esos aspectos, los requerimientos, los da el especialista o el cliente en tal caso. Si vas a colocar lecciones con videos o si vas a hacer cursos híbridos donde tienes videos, donde tienes lecciones, donde tienes i-actividades, donde tienes test incluidos y una serie de actividades que puedan darle una diversificación al producto y que obviamente es mucho más allá, inclusive en algunos casos, que la misma experiencia que puede tener alguien en un curso presencial. Luego, te dedicas a seleccionar cuál es la plataforma. En mi caso, ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo para cerrar muy breve de cómo nosotros en una de las plataformas que utilizamos, una de los software que utilizamos es Moodle, que es una herramienta completamente gratuita, donde nosotros le damos toda la personalización de acuerdo a nuestra necesidad o a la necesidad del cliente. Entonces, tú tienes que definir cuál es esa plataforma, si lo vas a hacer vía Moodle, si lo vas a hacer vía Lerpress, si de repente creas una landing page, en la landing page colocas varios, automatizas el proceso para que en algunas fechas vayan desplegándose los videos y con los videos es suficiente. Hay muchas maneras de presentar el curso y por eso hay que buscar la asesoría de los expertos, porque de pronto yo puedo saber mucho, pero siempre necesito la asesoría de aquel que está buscando, digamos, un mejor canal para que le indique cuáles son los procesos mejores que puede aplicar en el desarrollo de su producto. ¿Cuál es el formato? Si voy a utilizar scores, si voy a utilizar videos, si voy a utilizar imágenes, si voy a utilizar infografías interactivas. Además, si yo he creado un espacio donde yo me pueda permitir activar una tienda en línea donde los usuarios puedan comprar el curso y directamente entren al área de formación, al curso que han comprado, todos esos aspectos son considerados a la hora de crear un curso. Luego tenemos que establecer, ok, ya estoy claro, sé cómo es el mercado, cuál es el curso que yo voy a ofrecer, cuál es la plataforma. Ahora me tengo que centrar en el modelo de negocio. Ese modelo de negocio tiene que estar muy bien alineado, porque eso es el que me va a guiar a mí en todo el proceso dentro de la cadena comercial. Y eso tiene que ver en a quién voy a dirigir el producto, a quién se lo voy a vender, dónde están ubicadas estas personas, cuáles son los idiomas, dónde voy a expandir el producto, porque quizás podemos entrar a algunos mercados en estos niveles de expansión que tenemos ahorita, pues pudiéramos llegar a mercados que nunca habíamos tocado. Entonces, esos aspectos también hay que considerarlos en el modelo de negocio. Y como tercer paso, pues llegamos al cómo, que es a la organización del contenido. Como ya se los dije, eso era un error en un paso fundamental que nosotros tenemos que ejecutar y que no podemos obviar es organizar bien el contenido para que su esquema, sus estructuras, sus lecciones, todos los puntos relacionados al contenido realmente sean cubiertos. Por el otro lado, pues el diseño instruccional. Ese diseño instruccional es ese paso a paso, esa guía de instrucciones, como el nombre lo dice, que yo le doy al usuario para que él vaya viajando dentro del curso. Y la creación de todos los materiales educativos. En este caso, actividades como quiz, soltar y arrastrar, completación, sopa de letras, ajedrez, dominó, una serie de materiales educativos en los que yo me puedo apoyar para podérselo incluir al curso online y hacerlo distinto, hacerlo diferente y atractivo. La idea es que conectemos con el usuario y que no simplemente seamos simples dadores de información a través de un canal digital. También es muy importante dentro de este modelo poder incorporar el marketing. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos van a apalancar y nos van a impulsar en la promoción de todo lo que es el producto, acompañado de un plan de marketing y un plan de lanzamiento de ese producto, porque el curso puede quedar espectacular, perfecto y bello, pero si obviamos este ámbito del marketing digital, pues digamos que lo vamos a conocer solamente nosotros y tenemos que estar claros que tenemos que hacer una inversión en este ámbito de marketing digital. Y finalmente, pues llegar a temas de monetización. Ya yo tengo armado todo el curso y en cuanto a monetización, entonces, pues ya poder establecer los cursos en base a los criterios y son de nivel básico, de nivel medio o de nivel alto. Los precios que puedan ser la utique, que mide un ticket o high ticket, que es como se denominan los cursos en cuanto a lo que es aplicación de precios. Y poder establecer una escalera de precios que te permita a ti crear todas esas ofertas o todos esos combos de lanzamiento que tú puedas hacer que sea orientada a pack de cursos o a un solo curso o a membresías. Todo lo que tú quieras definir, pues que ya allí ya estamos hablando de aspectos de monetización, de forma que te permitan a ti establecer un plan de crecimiento anual de cómo va a ser el comportamiento de la venta de un curso o de varios cursos o de un curso con unas masterclass o de un curso con algunos webinar o toda una serie de actividades que tú pudieras crear en torno a un solo curso. En otra actividad les pudiese explicar cómo de pronto pudiésemos ir armando un plan de monetización de un curso con todos los aliados a nivel de contenido que se pudiesen generar para poder crear una mayor monetización a partir de un solo producto. Resumiendo, entonces, les puedo decir que para recursos tenemos que estar claro que necesitamos algunas aplicaciones. Algunas aplicaciones son gratuitas. Otras tenemos que hacer una mínima inversión para que el producto quede con calidad. Necesitamos disponer de un banco de información que es todo el contenido que necesita el curso con toda la serie de imágenes asociadas al contenido que este tiene. También tenemos que manejar muy bien el tiempo que digamos que esto atraviesa todo el proyecto cuando lo estamos desarrollando porque tiene que ver con organización del curso, con producción del curso y venta del mismo. Además, que tenemos que estar centrados en las diferentes actividades y estrategias que tienen que ver control y seguimiento permanente a diario del proyecto, reuniones de revisión, evaluar alianzas y lo que es todo lo relacionado con promoción. Bueno, ya para cerrar, voy a mostrarles algo aquí muy breve. Seré lo más breve posible. Donde quiero acá, permitan un segundo. Esto por acá, esto es una herramienta que se llama Moodle. Algunos de los que están conectados acá lo pudieran conocer. Para los que no conocen, es una de las herramientas más utilizadas con mayor presencia en el mundo en estos momentos para lo que es montaje de cursos o creación de academias online. Lo que es la herramienta por sí sola, ella es gratuita. En ella tú puedes crear lo que tú quieras porque es bastante amplia y es tan integrada y tan robusta la herramienta que te permite, hay universidades que tienen prácticamente toda su oferta académica de pregrado, posgrado y diplomado montada completamente dentro de esta herramienta. Su nivel de respuesta es bastante bueno, dado que el tráfico que pudiese de concurrencia de varios usuarios a la vez en cuanto a niveles de respuesta es bastante elevado. Entonces, esto nos ayuda a que hoy en día pues podamos tener esta gran posibilidad si manejas unos criterios al menos de programación y tiene competencias digitales, puedes hacer uso de esta herramienta. Incluso tengo un ex alumno que es odontólogo y él montó toda su academia de formación para odontólogos en Moodle. Él hizo todo el montaje y él no tenía ningún tipo de formación previa en la herramienta. Eso sí, tenía una gran motivación en la que se apoyó y pues hoy en día tiene un excelente producto que vende a nivel internacional. Entonces, lo que te quiero decir es que en esto no hay límite. Hay infinidad de herramientas en estos momentos que solamente pues tú haces una investigación de ella y puedes de una u otra manera pues adaptarla o customizarla a tu necesidad. Voy a mostrarles por acá el curso de certificación de tutores en línea que acabamos nosotros de terminar, que acabo de terminar para... Tivisay, si me escuchas, la pantalla que tienes compartida no es la que estamos viendo. Se está compartiendo al parecer otra de las de los tabs. Mientras tú veíamos solamente una una veíamos a Google solamente. Entonces, si nos comparten de pronto la pestaña o todo el escritorio o solamente el área donde donde quieres compartir la información, sería interesante. Sin embargo, seguimos aquí en vivo desde el Subweb Fest 2020 y ya estamos continuando con Tivisay. Recuerden utilizar la etiqueta arroba Subweb Fest y Subweb Fest 20. Ya viene, ya estaremos diciendo el concurso dentro de poquitos minutos, estaremos diciendo, estaremos realizando el concurso de los 30 dólares de consumo de Cuma que ustedes pueden aprovechar ahora en la cena o en la merienda o todavía si no han almorzado también lo pueden hacer gracias a Cuma y de esa forma ustedes van a poder disfrutar de todo eso. Si ya tenemos entonces la pantalla compartida, continuamos entonces con Tivisay. Ok. Disculpen por acá la situación técnica que tuve por aquí. Les decía que les comparto por acá el curso de certificación de instructor en línea que acabamos de terminar de dictar para un grupo de especialistas donde hicimos una costumización de acuerdo a las necesidades que tenían estos usuarios. Este curso pues está contemplado en 5 módulos, fundamentos del e-learning, tutoría en línea, gestión de un aula virtual en Moodle, estrategias didácticas, evaluación en e-learning y además pues hay una evaluación final y un certificado. Les explico qué hicimos acá. Se creó el contenido, lo primero que se hizo fue que se configuró el aula virtual, luego se creó todo el contenido, se le aplicó el diseño instruccional y a la vez se configuró un test final porque es un proceso de certificación donde con un test final de aproximadamente siempre, siempre preguntas que lograron redactarse para que fueran respondidamente y que éstas funcionaran de manera aleatoria. Los participantes de este curso pudieron certificarse dentro de esta herramienta siendo tutores en línea pero bajo la parte de Moodle. Entonces, ellos podían de forma visual mirar el avance de las actividades que ellos iban desarrollando. Este bloque que así lo llama Moodle de avance de actividades pues nos muestra quienes lograron completar la totalidad de actividades y quienes nunca participaron y cada uno pues este fue mostrando que podía tener acceso de cómo era su desempeño. Por ejemplo, esta participante logró un 83% dentro de la certificación y acá está pues todo lo que ella hizo en función de cada uno de los módulos que contenía cada curso. Entonces, acá está pues cada una de sus participaciones y todo lo que, donde ella participó en función de lo que fue el módulo 1. En cuanto a contenido, pues le pudimos colocar acá la grabación del módulo 1 porque aquí utilizamos nosotros el Zoom como herramienta alternativa dentro de la plataforma, aunque Moodle tiene también un plugin que podemos usar para integrar el Zoom con el Moodle, es decir, para no tenernos que salir de la plataforma sino dentro de la plataforma podemos dictar de una vez la videoconferencia, hacer la videoconferencia y lo que hicimos es que por cada clase para aquellos participantes que no podían por una u otra razón asistir a la clase en vivo planificada pues se subió la grabación acá. También se les colocó acá un contenido descargable en PDF relacionado con cada uno de los módulos que contemplan a esta certificación. Además, pues en algunos en función del tiempo no me da chance mostrarlo, pero en algunos módulos se le colocaron otro tipo de actividades como por ejemplo llenar el glosario, participar en foros, crear un aula de práctica personalizada donde pudimos colocar a estos participantes que estaban inscritos dentro de esta certificación, ellos iban personalizando su aula tal cual como si ellos fueran a dictar su curso, a preparar su curso. Eso les dio a ellos un nivel de penetración bien interesante, porque la competencia digital que aspirábamos al menos empezar a trabajar con este curso era que se dieran cuenta la gran variedad de opciones con la que ellos podían trabajar dentro de esta plataforma. Además, pues Moodle nos da la posibilidad de que nosotros podemos tener informes de quién entró, quién ha participado, quiénes son los que han respondido a las actividades, podemos mirar los resultados, podemos tener insignias para dar reconocimiento al mérito por el desempeño del participante o el estudiante dentro del aula. Entonces digamos que hay diferentes formas con las que tú puedes trabajar. Si nos vamos al ambiente del Airpress, tú puedes tener pues otras alternativas que también puedes apoyarte, ya son de manera mucho más sencilla, apoyarte en el sentido de que ya no vas a tener algo tan amplio como es en el caso de Moodle, que él tiene, esta herramienta tiene todos los aspectos necesarios para que puedan funcionar todo el proceso académico de calificaciones, de descargas de certificados, de lo que es insignias y de digamos que son todos los aspectos que necesita una academia, una universidad, un colegio y cualquier marca personal. El Airpress es de manera más sencilla, más básica, pero también funciona muy bien. Entonces, para ir resumiendo, ir cerrando ya nuestra presentación del día de hoy, quiero cerrar ya con unas breves recomendaciones que quiero compartirles la tarde de hoy. Lo primero es que un buen curso online tiene que ver con que debe realizarse con claridad de metas y con una visión distinta. Aquí la improvisación no es amiga de los cursos online. Lo que acaban de ver ustedes en Moodle es mucho trabajo, mucha planificación, mucha concentración, mucha creatividad porque ningún curso se parece. Aquí yo siempre le digo a las empresas, o sea, acá nosotros no tenemos una receta, podemos darte unos pasos, pero cada cliente, cada marca y cada curso se lleva de manera distinta. Por eso es que tenemos que procurar hacer una buena planificación del mismo. Es necesario que contrates experto. Y voy a utilizar una frase que en algún momento le he dicho y de repente pudiera ser mal interpretada, pero a veces contratamos a marqueteros para que nos hagan cursos. Y cuidado con ello, porque como decimos nosotros acá en Venezuela, criollitamente, zapatero a su zapato. Tenemos que contratar expertos en el área de e-learning para que nos asesoren en la creación de cursos. Entonces, abundan muchas plataformas, abundan muchas plataformas donde se están vendiendo cursos, pero carentes de la profundidad académica que se necesita a la hora de diseñar un curso online. Y para eso existen sus especialistas. Tenemos que organizar el contenido antes de llevarlo al plano digital, porque eso es fundamental hacerlo. Es el primer paso y que nos puede llevar algo de tiempo, pero nos va a ahorrar muchos tropiezos a la hora que diseñemos un curso. Y hacer un curso online es la combinación de enseñanza, porque es el cómo tú vas a enseñar a aquella persona que va a comprar tu producto. Y es de aprendizaje, y es de cómo la persona va a disfrutar su proceso de aprendizaje con una plataforma, pero además tiene que ver con mucha experiencia y con tecnología. Eso no lo podemos obviar. Además, creo que estamos en un momento sumamente importante, que tenemos gran cantidad de aplicaciones y gran cantidad de herramientas que podemos aprovechar para poder crear y generar una plataforma de formación más amplia, lo más robusta posible, al servicio de nuestros consumidores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Tivisay por su participación en este workshop. Tivisay, tengo varias preguntas por aquí que ha hecho la audiencia que está en YouTube y también otras que ha formulado el equipo de producción, y quiero compartirlas contigo. Bueno, fíjate, Tivisay, por aquí nos preguntan lo siguiente. ¿Cuáles son los principales cursos que se están vendiendo y cuáles en este momento son los que tienen mayor proyección para el 2021? Ok. Sorprendentemente, los cursos relacionados al bienestar, yoga, meditación, tienen muy buena tendencia para el 2021. También todos los relacionados a emprendimientos de pastelería, todo lo que es preparación de comida, enseñar a hacer cosas, panadería, repostería, fotografía, son cursos que se están vendiendo bastante bien en estos momentos. Y que justamente ayer veía una nueva academia, que es la academia del chocolate, y es puro curso online en función de hacer bombones y todos productos relacionados con el tema del chocolate. Entonces, son infinitas. Ahorita, el tema de las maquilladoras también sale a las plataformas e-learning porque en el 2021 la gente va a buscar formarse o certificar para poder ofrecer sus servicios desde donde se encuentren. Qué bueno e interesante todo este tema del e-learning y de lo que es la educación a distancia, o los cursos en líneas, también como se le puede llamar. Por aquí hay otra pregunta, Tibisay, dice, ¿cómo inicio la investigación del mercado para saber si mis ideas es válida y necesaria? Dame algunas recomendaciones, por favor, Tibisay. Lo primero es, tenemos que, nuestra primera herramienta a la que tenemos que acudir es Google, porque allí tenemos que buscar, googlea simplemente los mejores especialistas, no sé, supongamos nutrición, los mejores especialistas en nutrición o los mejores blogs en nutrición. Entra a esos blogs y allí vas a conseguir cualquier cantidad de comentarios de aquellos artículos que han sido más comentados de esos especialistas. Allí te vas a poder dar cuenta, en primer lugar, qué es lo que están buscando las personas, qué les interesa a las personas. En segundo aspecto, te diría que vayas a los comentarios de algunos canales YouTube que manejan información fidedigna y información, digamos, validada, es la palabra, información validada que proviene de expertos. Entonces, allí en esos canales conseguimos muchos comentarios que ya nosotros como expertos nos permite indagar y mirar cuáles son las preferencias que pueden estar teniendo las personas hacia mi producto. Otro tip que yo te daría es que te vayas a Amazon, a la página de Amazon y vas a consultar en la opción de Kindle. Tú puedes colocar unas palabras claves relacionadas con tu producto. Aquí te van a salir aquellos libros que son best-seller, que son cuáles son los más vendidos, cuáles son los que más gustan. Y allí eso ya te va a dar una orientación, cuáles son las preferencias en cuanto a contenido, a temáticas que están teniendo las personas. Es muy fácil de mirarlo porque tú tienes eso categorizado en esa opción de Kindle y eso te va a permitir a ti ver cuáles son los niveles de preferencia a la hora de comprar algunos e-books dentro de esta plataforma. Aunque no vayas a hacer un e-book, pero sí vas a hacer un curso online que tiene que ver con temáticas, con tendencias. Es importante también que si no tienes presencia en lo que es LinkedIn, por lo menos hagas una indagación de qué están hablando los otros profesionales que también están conectados con tu área de conocimiento, porque eso también da mayor visión de qué se está hablando y de qué, en qué se está formando la gente. Es necesario consultar plataformas como Coursera, como Miríada, como la plataforma EDX, porque allí podemos ver cuáles son los cursos que tienen mayor preferencia por los usuarios. Por ejemplo, si ustedes entran al programa de certificación que tiene Google en cuanto a capacidades digitales, ustedes van a poder ver allí cuáles son los cursos que más se están vendiendo. Por ejemplo, tienen que ver con cursos de Big Data, Inteligencia Artificial, porque es todo lo que viene. Entonces, ellos, al hacer esta búsqueda, nos va a permitir tener una amplitud de mercado sin necesidad de estar físicamente en alguno de estos sitios, sino de que podemos hacer una matriz en Excel de manera muy sencilla de cuáles son todas estas consultas que yo he hecho y luego unificar criterios y ya sé más o menos por dónde vienen los niveles de preferencia de los consumidores. Excelente, Tibisay. Continuamos entonces en el Subwefes. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál dirías que es la mejor plataforma para tener un aula virtual actualmente? Vimos que en tu ponencia o en tu workshop nombraste alguna, pero aquí una pregunta que nos hacen es que ¿cuál dirías tú que es la mejor? Para mí, en estos momentos es Moodle, porque es una plataforma que dentro de mi experiencia profesional me ha demostrado, primero, buen nivel de respuesta, estabilidad y tiene todo lo que yo busco, que me permite registrar a un participante, hacer control y seguimiento de ese participante, montar el contenido que yo quiero. Puedo integrar gamificación, puedo generar reconocimiento para los participantes, puedo llevar un informe de calificaciones, puedo mirar no solamente un informe a nivel de cuantitativo, sino puedo generar un informe cualitativo que me permite a mí evaluar la gestión de cada curso. Entonces, yo creo que es una, y además que es gratuita. ¿Qué necesitas? Si necesitas alguien que te asesore, que te apoye en dado caso, que no manejes o se te haga difícil, pues la configuración de la herramienta, pero realmente es muy fácil utilizarla. Qué bueno, Tibisay. Y ya para finalizar, tenemos otras, unas dos preguntas que la voy a combinar para tener una respuesta un poquito más corta, porque ya estamos fuera del tiempo. Una es, ¿cuál es el tiempo máximo que recomiendas que debe tener una clase? Y otra es que si existen algún tipo de datos sobre el crecimiento del e-learning en Venezuela. Ok, te respondo la primera. Una clase, dependiendo de cómo lo veas, una clase, si es una clase en vivo, máximo, máximo, no debemos manejarlo en un tiempo mayor a 90 minutos. Cuando es un contenido que no podemos segmentar, sino que necesariamente haya que darlo en ese tiempo. Pero lo más adecuado, pedagógicamente hablando, y para que el cerebro no se agote, no debe ser en un tiempo mayor a una hora. Eso, la duración de una clase, si la vamos a hacer en vivo. Si la vamos a hacer de manera asíncrona o de una manera que la persona disponga del tiempo cuando él desee hacer el curso o cursar la lección o la clase, el tiempo máximo que un participante debería de estar conectado en pantalla debería ser no más a una hora igualmente. Los videos no deben ser mayor a 8 minutos, ya un video de 10, 15, 20 minutos para que lo vea el usuario genera distracción. Entonces, si ustedes ven, si vamos a plataformas, por ejemplo, me devuelvo al ejemplo de Amazon, a Kindle, cuando tú compras un libro en Amazon te dice el tiempo de lectura que implica cada capítulo de ese libro. Igual lo tenemos que hacer para cada una de las lecciones. Tenemos que estimar el tiempo que puede llevar a cada usuario a hacer esa clase. Entonces, los tiempos realmente esperados en estos momentos deberían de ser sustentados en el microlearning en el sentido que no deberían de ser. Se está achicando todavía más el tiempo, pero con mayor amplitud en contenido, no mayor a 30 minutos. Los invito a que se registren. Hay un curso activo que se va a estrenar la película Soul de Disney el día 25 de diciembre. Acaban de sacar un curso gratuito donde en alianzas con Coursera, pues lanzaron este curso en línea de forma gratuita, buscando contar la historia de la película, pero hacia la potenciación de los sueños de las personas. Y realmente es súper hermoso el curso, interesante. Y ellos allí claramente te dicen, o sea, te colocan un video, te colocan lo que es el guión utilizado para el video, y los tiempos son muy cortos, los tiempos de los videos son 10 minutos, 12 minutos, no exceden esos tiempos. Entonces, hay que irlo manejando, pero para evitar el cansancio de un usuario, el tiempo máximo de una clase desde el área de neuroaprendizaje, que es en lo que he venido trabajando en los últimos tiempos, no debería de exceder entre los 30 y 45 minutos, para que haya un buen rendimiento a nivel de pantalla. En cuanto a las estadísticas a nivel de Venezuela, si hay muchas experiencias, no tengo en el momento una estadística precisa, pero sí puedo decirles algo que es lo que viene sucediendo. Si bien antes de que ocurriera todo esto se hicieron algunos intentos de crear una ley de educación a distancia, pero se detuvo, algunas universidades empezaron a dar algunos pequeños pasos, creando algunos reglamentos internos, sobre el uso de la tecnología de la información en las aulas. Hasta allí ha quedado. Sin embargo, donde vemos mayor presencia en lo que es el desarrollo de cursos online, pues ha sido en marcas personales. Hay marcas personales donde hoy en día, pues sí hay algunas marcas que están comenzando a incursionar en este tema de desarrollo de cursos online, pero todavía con mucha timidez. Y obedece sobre todo porque hay temor, hay desconocimiento, hay falta de formación, que es sumamente importante y diría yo que es vital a la hora de entrar en este mundo de crear un curso online. Bueno, Tibisay, verdaderamente muy agradecido y muy contento de contar con tu participación. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Y es importante que nos recuerdes cuáles son tus contactos para que sigan siguiéndote y también si tienen alguna duda adicional, te la puedan hacer a través de tus redes. Sí, bueno, muchísimas gracias. Excelente, me sentí muy bien. Y que esto sea una gran oportunidad como para seguir debatiendo en estos espacios sobre todas estas tendencias, sobre todo lo nuevo que viene para el e-learning, que muy pronto pues les haremos saber una serie de actividades que estaremos desarrollando en función de esa temática. Pueden ubicarme en mi cuenta Instagram, es arroba2coachdigital y en mi sitio web pueden también contactarme, que es www.conexiongerencial.com o si quieren ya algo más personalizado, escribirme a mi correo electrónico que es www.conexiongerencial.com 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 www.conexiongerencial.com